La principal acotación del informe de Funides en su análisis de coyuntura económica es que a través de la prevención del coronavirus es que se pueden evitar afectaciones mayores a la sociedad nicaragüense. Con una política de distanciamiento social y de mitigación establecida por el gobierno en la primera semana de mayo se podría reducir, dado el ejercicio que nosotros hicimos, hasta en 100.000 personas la cantidad de personas contagiadas y que presenten síntomas y también te reduce en tres veces, disminuye la cantidad de personas que se encontrarían en riesgo de fallecer dada la enfermedad. Si se mejora, además del establecimiento de políticas de mitigación y distanciamiento social, se mejora en la detección de nuevos casos, en la detección y aislamiento, ¿verdad? No solamente detectarlo, sino aislarlo para que no siga infectando al resto de la población. De nuevos casos, esto te podría resultar hasta en una reducción de 10 veces, lo obtenido en el escenario número 2, con un resultado de 2.100 personas más o menos, con síntomas y afectadas por la enfermedad, y 25 personas fallecidas producto de la misma. Los recursos en el país para combatir la pandemia son limitados y de eso tenemos que estar claros nosotros. Por eso, las medidas de contención y de mitigación son fundamentales para reducir la curva epidemiológica y con esto... En términos económicos, el COVID-19 ha impactado severamente en la fuerza laboral de los nicaragüenses. Adicionalmente, ha votado los principales pilares que sostenían nuestra economía. De no hacerse nada en el peor de los casos, todo esto significaría un retroceso de al menos 10 años. En términos de PIB per cápita, vemos una reducción de entre 6.9% para el escenario optimista y un 13.7% en el escenario pesimista. Estamos hablando de que el PIB per cápita retrocedería partiendo de un 1.918, que ya viene de tres años consecutivos de caída, dos años consecutivos de caída, hasta 1.786.6 y 1.654.8. Más que los números, aquí lo interesante es que estamos viendo un retroceso, veríamos un retroceso, si se materializan estos números de aproximadamente 7 años en el mejor de los casos y hasta 10 años en el peor de los casos. Estamos hablando de que antes, cuando platicábamos sobre esto, antes de la crisis del COVID, veíamos un retroceso de 5 años. Ya con el COVID, estamos hablando de un retroceso de 10 años prácticamente, entre 8 y 10 años. Marcos Medina, Noticias 12.